Mi corazón Mi corazón Mi corazón Fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo Y triste error Saciar tu sed de amor Saciar tu sed de amor Saciar tu sed Solo te dio dolor Nadie más yo le entregue Mi corazón Así Jamás Yo no he sentido En mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Con tu inspiración Mi corazón Mi corazón Mi corazón Perdí hasta la razón Mi corazón 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!